Consecuencias de mi vida, entendí las consecuencias vividas y las posibles por haber Ergo consecutivamente, hubo sido contundente, pues necesitada está mi gente De contundencia, en el añorado continente, nuestra merced, a merced está Del enemigo que astuto fue, destruye a nuestros iguales para que iguales sean a los enemigos distintivos En cierto modo, dos sustantivos son distintos, pero no son sustantivos Todos mis compatriotas en mi país y mi robado país, sabed que seguís conmigo Disfrazado de maine, la traición será pagada por un viento favorable que no sea amable Cuando la tormenta enfadada, amaine Cansado me encuentro, apaga la luz, cansado de buscar y no encontrar mi virtud Nunca tomaré mis decisiones al tuntún, siempre inseguro como deportista en su debut Claro que he llorado, ¿acaso no lo has hecho tú? A veces el problema es la actitud, o quizás es que nadie de mi entorno me salva Pues si nadie lo hace, que sea la música quien lo haga Y si tengo una nueva inquietud, ¿qué pasa? El cielo no siempre es azul, ¿qué te pensabas? Camino entre la multitud con la boca cerrada La paloma del Guernica sin vida ahora es hallada Lejos del asfalto, lejos del ruido, lejos del humo, del odio, del miedo Vamos a apuntar la vista hacia el horizonte más cercano No podemos aspirar a más, no quiero música que agreda, quiero música que agrade Tu vida es un osea constante, la mía es un tormento buscando comprensiones claras Cada tarde, cada noche, cada nube que pasa lo sabe Llorando acordes, lloviendo ácido, cruzando la línea que nos distingue Ahora cada barrera que sientas me pertenece como la creatividad en un cuadro monocromático Libertad